Otro día decías, Mariano, y decías con mucha razón, que hechos, no opiniones, dato duro, no opiniones. Y el América tiene cuatro empates, solamente una victoria, y es el octavo de la tabla general, cuando por inversión, por nómina, por plantel, tendría que estar por lo menos entre los primeros cuatro, ¿no? Aquí vemos Mariano, Claudio, Cés y Beto, como le digo a la América, cuatro empates, contra Querétaro empató a cero en el Azteca, empató en Toluca a dos, empató en el Azteca con el Puebla a dos, buen partido ese, y en un gran partido, el pasado sábado, empató en la comarca y le metió seis a Mazatlán, pero eso no tiene ni siquiera el caso. Ahí ni la tabla no pone. No lo pusieron. No lo pusieron. No lo pusieron porque, aparte, es obligación de la América haber ganado a todos estos. Está bien. A ver, Mariano, ¿no es obligación de la América ganarle en el Azteca a Querétaro y al Puebla y al Toluca en su casa? Sí, 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 por supuesto. ¿Entonces por qué? Por supuesto, ¿no? O sea, bueno, a Toluca y a Santos tal vez digamos que el empate podría ser un resultado entendible. Pero yo lo decía, ¿no? O sea, a mí me extraña porque yo escuchaba a Ceci, he escuchado atentamente al ruso, y decir que América es el único grande, América es al que se le exige, es el que le da de comer a muchos medios de comunicación. Bueno, entonces yo espero un rendimiento a la par de eso que ellos dicen, ¿no? Y ese rendimiento a la par de lo que ellos dicen es ganarle a los que no están en su liga. ¿A qué me refiero? Tigres, Monterrey, etcétera, están en la liga de la América, pero Mazatlán, con todo respeto, Puebla, Querétaro, están en una liga para no pagar la multa. A eso se esperas que América les gane y de manera contundente, aunque entiendo que es fútbol. Pero sí, hay que exigirle a América ganarle a esos equipos. ¿Le quieres contestar o la vas a dejar pasar? Sí, porque digo, desde ayer o anteayer, que lo estaba escuchando a Marianito, que estaba diciendo, después del partido creo que fue de Santos con América, y dijo lo mismo y está bien. Me parece a mí, digo que los partidos, por supuesto hay que jugarlos. El paraguas, el paraguas. A ver, a ver, termino la idea y te la tiro. No arrancó bien, por supuesto que no arrancó bien, y eso es clarísimo. Creo que estos equipos que América no le ganó, no están en la liga, no están en la mesa donde digo yo que deben de estar Tigres, Monterrey, Pachuca. O sea, tú te refieres al Puebla y al Querétaro. Puebla, Querétaro, Mazatlán, son equipos que América... Esos son los tres equipos que han visitado las liga. Que tienen la obligación de ganar. Ahora, nosotros le estamos dando con un caño... Pero sí está abriendo el parado. A ver, no pará, pará, pará. El América tiene la obligación de ganarle a Santos, a Toluca, a Cruz Azul, a López, a Guadalajara. Pero a todos esos, tiene la obligación de... Yo creo que es el equipo más obligado del grupo mexicano. Pero no por eso, Jorge, va a ganar todos los partidos. Si no, es campeón siempre. Debería, ¿no? No, no, debería de que... Entonces, lo que me venden tú y el ruso... Ahora, entonces, Monterrey, Tigres, que no le exigen nada... Ahí te vas a la base. Eso sí. Ahí te vas a la base. No, a esos hay que llevarlos... No, no, habla de tu... Tranquilo. Habla de la América. Estamos hablando de la América. Pero no comparemos, Ceci. Pero no comparemos al que tiene 13 títulos con los que apenas tienen 5. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Ya lo sé. Con todo respeto. Con todo respeto los digo para los del norte. Que son los grandes y que tienen que esto y esto. Y lo que dice Mariano es cierto, ¿no? Y Chivas también, ¿eh? Hay que exigirle a los dos. Ojo. Porque supuestamente son los grandes. Y yo aquí lo he dicho, ¿eh? Yo aquí lo he dicho y lo repito otra vez. Exigen a la América que exigirle, pero por supuesto, a Chivas también. Ahora, hay una cosa, ¿eh? Le estamos dando con un caño al potro. Que no me dejaste terminar. Ahí iba. Yo remato, remato. Le estamos dando con un caño al potro o no? Y al Tano no le vamos a dar con un caño. Pero le estamos dando con un... No. Ah, no le estamos dando al potro con un caño. Si estamos dando opciones, ¿no? Le estamos dando más. Lo estás matando desde antes, muchacho. Lo estás matando desde antes del programa. En la sala. Y ahora, y al potro... Al potro le está... ¿Y por qué al Tano no le damos con un caño? Con el equipo que tiene. A ver, bueno, revisa la tabla general. Y luego me dices... Ah, me vas a decir... ¿Por qué no matamos al Tano? Igual. Igual que a Betito. Igual que a Betito. Está a cuatro puntitos. En esta paupérrima liga que tenemos. Betito sabe que puedes nadar de muertito en esta liga mediocre, porque es mediocre. No, pero Cruz Azul no. Y meterte al repechaje. Porque me lo decías hace unos días. Claro que sí. No, me lo decías. No, pero a mí... Cruz Azul con tres buenos resultados se mete al repechaje. Sí, pero a ver, pero a ver. Y Mariano estuvo en Pumas, Claudio estuvo en Pumas, además de otros equipos, ¿no? Tú ves a tu equipo donde creciste, donde naciste, así como está, no le perdonas que califique en decimosegundo, ¿eh? O sea, a mí no me consuela que te califique así, o sea, es un desastre. Y si es campeón que vas a decir al final del torneo, que no va a ser. Cuando fue campeón con Juan Reñoso lo dije, no me gustó cómo jugaba Cruz Azul, pero fue campeón. O sea, son gustos, pero se les tiene que exigir por igual, como dice Mariano, como dice Cecilio, como dice Claudio. O sea, es imperdonable lo que estamos haciendo de Cruz Azul. Como es imperdonable los empates de Claudio, es imperdonable los empates de América hoy también. O sea, no podemos justificar todo esto. Sí, y analizamos que realmente, o sea, juega bien América por momentos, pero cometen errores puntuales. Como ahora el sábado, que Oscar Jiménez, que lo estábamos alabando, y comete un error puntual, ¿no? Que le resta puntos a la América. La defensa, ¿no? Cáceres, que deja votar el valor. Mamita querida. En la táctica fija igual, ¿no? Para Puebla, por eso les ganan. Y no pueden sacar los tres puntos. Entonces, se le exige a la América, y así como después vamos a hablar de Chivas, pero igual de Cruz Azul y de Pumas, que tienen que ser, sacar los resultados como sea, ¿no? O sea, no deben de cometer errores prácticamente. Fox Deportes, la casa oficial del Super Bowl 57.